Durante estos días y prácticamente a lo largo del año, son frecuentes las salidas del Cuerpo de Bomberos para atender alguna emergencia con abejas. La época de migración hace que sean más frecuentes las apariciones en patios, casas y hasta en lugares públicos. En el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón mandan un mensaje a las personas en torno a este tema. La abeja lo que hace es emigrar, los enjambres ya se están dividiendo y empiezan la emigración, hacer nuevos enjambres. Decirle a la población que las abejas no son abejas asesinas, son abejas simplemente de emigración. Las abejas no atacan, no matan gente, no están dañando a la gente mientras está en emigración. Llegan, hacen una pelotita, se quedan un día mientras prosiguen su viaje. La protección de las abejas es un aspecto que está dentro de las prioridades de los bomberos en Pérez Celedón. Estamos tratando de no eliminarlas, estamos con un proyecto de bomberos salvando abejas, donde las abejas se están capturando y se están entregando a los apiarios, porque las abejas están en un problema serio de extinción, están padeciendo algunas enfermedades que las están extinguiendo y el ser humano sin las abejas también se va a extinguir. Entonces, es que hagan un poco de conciencia, no todas las matamos, no todas las enjambres, no son peligrosos de no estar establecidos. Recordar que las abejas son defensivas es uno de los aspectos que dejan claro en los bomberos y que las personas tienen que manejar para evitar cualquier emergencia. Ellos no atacan, ellos son defensivos. Cuando ya están establecidos y tienen su colmena, lo que hacen es defenderla cuando los acercamos. Pero mientras estén en la pelotita, mientras estén en transición, no atacan. Ellos son totalmente inofensivos, ellos no van a picar, no van a morir. Y entonces, es decirle a la población, déjelos, déjelos. Ellos llegan, se paran en un árbol, pasan una noche y el otro día se van. Si tienen tres días y no se han ido, los llaman y con mucho gusto nosotros las controlamos. Bueno, estamos tratando de evitar esto. El año anterior, una familia fue atacada por abejas cuando visitaron un río. Es por eso que la observación y el cuidado cuando se visitan lugares de este tipo, donde pueden haber colmenas establecidas por años, también es de suma importancia para evitar un ataque. Es ver, como cuando vamos al campo hay que ver dónde estamos y en qué nos enfrentamos. Hemos tenido problemas de abejas que están en un río, por este lado de Cajón. Tenemos ahí ya varios incidentes, incluso hubo una persona que murió. Pero es un enjambre que se ha establecido. Me imagino que debe tener unos 20, 30 años de estar ahí y se molestan. Como les decía, ellos son defensivos. Al llegar la gente ahí, ellos sienten que están invadiendo su espacio. Entonces defienden su colmena. No se pueden controlar porque ya eso implica bajar un árbol y sacarlos de su hábitat, que no corresponde. Ellos ahí pertenecen, los que estamos invadiendo somos nosotros. Entonces es un poquito de observación, un poquito de ver dónde estoy y cómo puedo salir de eso en caso de una emergencia. Consejos importantes para evitar una emergencia y al mismo tiempo cuidar de las abejas. ¡Gracias!